De tu dicho a mi dicho, ¿cuál dicho? ¡Ay, ay, ay! De tu dicho a mi dicho, familia, ¿cuál dicho? Estamos con Lalo Castillo, ¿cómo estás? Aquí estoy bien. Estamos muy contentos de recibirte porque además, pues estamos en estas fiestas patrias recordando lo padre que es ser mexicanos, lo que hemos vivido también como país durante tantos años y quiero que nos digas cuál es el dicho que más te gusta, el dicho mexicano que escogiste. Creo que es todos los mexicanos unidos en una sola voz. Ok, ok. Nos habla acerca de la unión, de la fortaleza que somos como país. ¿Y a qué te recuerdas este dicho? Mira, creo que tengo varias anécdotas, pero una de ellas es el temblor pasado, el fuertísimo. Fue una anécdota muy padre porque ahí se ve la unión de México. Uno piensa que a lo mejor todos están jalando para su lado, pero cuando llegan exactamente las tempestades, ahí es cuando nos unimos. Y me tocó estar ayudando, me tocó estar en las calles, me tocó estar en el Repsamen justamente. ¡Guau! ¿Estuviste ahí ayudando y todo? Fue una experiencia muy bonita porque fue madrugada de todos echándole ganas por tratar de salvar a quien se pudiera salvar, por tratar de quitar los escombros, de buscar quién más quedaba. Y fue algo muy lindo saber que todos estaban ahí unidos. Y aparte, esto fue hermoso porque a mí me pasó. Desde el cansancio que te da a 4 de la mañana aproximadamente, me acuerdo que me recargué sobre mis rodillas, yo ya no podía. Y justamente los hermanos mexicanos llegaron y me pusieron una botella de agua fría para que me recuperaran y me dieron una torta. Entonces hasta... ¡Ay, Lalo! ¡Qué bonito! Y me dijeron, ánimo, me hicieron, esto es lo que tenemos que hacer como hermanos y seguimos adelante y seguimos ahí trabajando con ellos. Es que es increíble, de verdad, cuando nos unimos los mexicanos, estemos en donde estemos, incluso en el extranjero, lo que podemos llegar a lograr y llegar a ser. O sea, creo que hemos demostrado que eso, que somos un país fuerte, que somos un país sumido, que somos un país que nos enorgullece y nos engrandece. Es padre. Es padre ser mexicanos, es padre sentirte mexicano. Es padre poder estar en el extranjero y de repente ver a otro mexicano y saludarte como te saludas aquí. Como si te conocieras de toda la vida. Claro, no los podrás reconocer, no los podrás ubicar, pero se vuelven hermanos. Y eso es lo que queremos que prevalezca en este país, ¿no? Que esa hermandad que tenemos, porque esta calidad que tenemos como... Y esta calidez que tenemos como mexicanos, no la encontramos en ningún otro lado. Y si no nos creen, pregúntenles a los extranjeros. Ellos nos aman, nos aman y nos quieren allá por esa situación, porque somos apapachadores, somos... Besucones, abrazadores. Nos costó la pandemia, justo por eso, sana distancia. Pero es parte de nosotros, entonces es mejor que todos tengamos esa conciencia, que nos unamos donde quiera que estemos y así podemos seguir como un país fuerte, como un país que vamos hacia adelante y demostrar que somos mexicanos. Claro, y que no solo en las temporadas donde la pasamos mal, en lluvias, en incendios, en temblores. O sea, no solo ahí demostrar que estamos unidos, sino también en las cosas buenas, en las marchas que son pro algo, ¿no? Que van a favor de algo. También demostrar que ahí estamos y que somos unidos y que somos gente de bien al final del día. Los mexicanos somos unos pregones. Es una parte importante, porque ¿para qué esperamos la tempestad para unirnos? Mejor hay que unirnos en la felicidad, en la tristeza, en las alegrías, en todo. O sea, que cuando nos vaya bien hay que jalar a otro mexicano. No hay que esperar a que le esté sufriendo para decirle, a ver, yo te ayudo, hermanito. No, no, no. En todos los momentos hay que demostrarlo y eso habla más que de ser una nación, habla de una calidad como seres humanos. Que todo mundo la debemos de demostrar, ¿no? Ay, Milano, muchísimas gracias. Qué padre que nos compartiste toda esta experiencia con lo del temblor, con el terremoto. Esperemos que no vuelva a pasar, por favor. Pero si pasa, los mexicanos vamos a estar ahí para apoyarnos unos a los otros. Gracias, Milano. Gracias a ti. Y viva México. ¡Viva México! Esto fue de tu dicho a mi dicho. ¿Cuál dicho?